Música Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy es justamente algo malvinero Si vamos a hablar un poco de los secretos, cosas raras que sucedieron en ese lugar Y es el inicio de una serie que va a tener para largo La continuidad de esta serie va a depender netamente de ustedes Si sos uno de los viejos conocidos, viejas conocidas de acá de este canal Es decir un viejo suscriptor o suscriptora Sabrás que yo cuando inicio una serie doy una cierta pausa hasta que llegue a determinado número Si no, bueno, no lo continúo Así que dependerá de ustedes, lo vuelvo a repetir Acá no es algo que sea paranormal, ovni o lo que fuere Simplemente secretos que en los últimos años se están revelando O sea, secretos, ¿por qué? Porque fueron, porque es y porque también puede que no Alguna teoría media rara también la vamos a tratar Pero eso ya depende de ustedes Así que si eres nuevo en mi canal o nueva en mi canal Manito arriba, suscribirte para más contenidos como este Así que sin más que dar vueltas Así que comenzamos Los ingleses distribuyeron panfletos e instalaron una emisora de radio Para desmotivar a sus rivales sudamericanos en las islas El ministerio de defensa británico Desclasificó documentos secretos sobre su actuación en la guerra de Malvinas de 1982 En donde se revelan distintas acciones efectuadas Para afectar psicológicamente a los soldados argentinos que arribaron a las islas Aplicaron una estrategia llamada Psydwar, guerra psicológica En la cual distribuían panfletos intimidatorios e instalaron una señal radial Cuyo objetivo era el ejército visitante ¿Qué decían los folletos? Soldados de las fuerzas argentinas Están ustedes completamente a solas Desde su patria no hay esperanza de relevo o ayuda Prontamente caerán sobre ustedes todos los rigores de un invierno cruel y despiadado Y la armada argentina no está en condiciones de suministrarle los víveres o refuerzos que ustedes tantos necesitan Expresaba alguno de los panfletos La idea claramente era que los soldados argentinos lo vieran y se lo creyeran Pero la idea duró poco dado que nadie se la creyó Sin embargo según los archivos desclasificados La iniciativa formaba parte de la operación Corporate Donde el gobierno británico le encargó a un grupo especial de proyectos Llamado JEP La misión de debilitar a los soldados argentinos desplegados en Malvinas ¿Sabes quién puso la antena para que esto suceda? Ah, porque no te dije Esto no solo fue en papel También fue en radiofrecuencia Como te lo había dicho anteriormente Como la multinacional firma BBC Fueron ellos quienes le dieron las antenas a los británicos para que esto suceda Claramente estaban a favor de Inglaterra Voy a intentar resumirte esto de la mejor manera posible Perú estuvo listo para atacar Chile si este agredía a Argentina durante la guerra de Malvinas La participación peruana en la guerra de Malvinas No solo se concretó en entregarle aviones de combate y armamentos al país Sino que fue más extensa porque Perú montó un dispositivo bélico Para involucrarse en la guerra que contemplaba la participación de la Marina de Guerra Ejército IFA contra Chile en caso de que este Que públicamente apoyaba a Inglaterra Decidiera atacar a traición por la espalda a la Argentina La reunión se realizó el 2 de mayo de 1982 El mismo día que el crucero argentino-belgrano Fue hundido en el mar de las Malvinas Por torpedos submarinos atómicos británicos del HMS Conqueror De los cuales murieron 323 personas Y el ataque se había producido fuera del área de exclusión Hubo un acuerdo secreto paralelamente al viaje de los aviones Mirage peruanos hacia Argentina Perú procedió a ejecutar el acuerdo secreto Para vigilar y actuar contra las Fuerzas Armadas Chilenas País entonces gobernado por el general Augusto Pinochet El temor de agresión chilena estaba determinado por la declaración de este país De una porción de la Patagonia Argentina que reclamaba como suya El apoyo peruano a favor de la justa causa argentina Llegó a niveles nunca antes registrados en el mundo Porque conforme lo han divulgado historiadores argentinos Uno de ellos, Hernán Drobri, en su libro Los Rabinos de las Malvinas Perú firmó órdenes en blanco de compra de armamentos Para que Argentina adquiriera en Israel Las armas en las cantidades que necesitase Drobri revela que hubo otra operación de triangulación De compras de armas en Israel para Argentina Consiste en 23 aviones Mirage 3C Fabricados en la década de los 70 Y que habían peleado en la guerra de los 6 días Las naves fueron pintadas con insignias peruanas Para que no piensen que iban a la Argentina Y los barcos argentinos que lo recogieron También fueron pintados con banderas peruanas Pero lastimosamente las naves no llegaron a usarse Por falta de equipos Así que creo yo que no está de más decirle al peruano Gracias hermano Esto lo revelaron recientemente Aparentemente existió un plan secreto de la CIA Para dar las Malvinas a la Argentina ¿En qué consistía? Es un documento que asegura que tenían la intención De intervenir en el conflicto Y trasladar a los isleños a Escocia O convertirlos en ciudadanos argentinos Este registro fue publicado en el diario británico Daily News Y es este Fue llamado entre comillas Solución a la crisis Islas Malvinas El plan secreto fue elaborado por En aquel entonces presidente de la CIA Henry Rowan Que revelaba la decisión de Estados Unidos De intervenir en 1982 Para cerrar el conflicto Tras la recuperación de las islas Por parte de la Argentina Así que podríamos decir Más o menos De ser cierto este registro Estados Unidos tenía interés en ambos bandos Y no solo exclusivamente de Inglaterra Lo poco que se sabe a 37 años De aquel conflicto Es que 25.000 bolivianos Que radicaban en el norte De la vecina república Se ofrecieron como voluntarios Para colaborar en diferentes tareas Durante el desenlace Todo comenzó con la famosa Operación Rosario El 28 de marzo de 1982 Al poco tiempo El 26 de mayo de ese mismo año El periódico bonaerense La razón reportó Que desde la provincia de Salta Limítrofe con Bolivia Que el gobernador El capitán de navío Roberto Augusto Ulloa En el centro boliviano de Salta Y la federación de excombatientes De la guerra de Chaco Informan Sobre 25.000 bolivianos Que se habían ofrecido Como voluntarios En el conflicto Aunque nunca llegó a confirmarse Una real participación de estos Lo cierto Es que la próxima vez Que veas a un peruano Y boliviano Dale las gracias Por el apoyo También conocida como La dama de hierro Margaret Thatcher Esta mujer Estaba dispuesta A lanzar una bomba atómica Sobre la ciudad de Córdoba Sobre la provincia de Córdoba Si la situación de la guerra Se complicaba Para Gran Bretaña Esta teoría Lo revela Un libro Sobre el ex presidente francés Fracoit Mitbran Si lo pronuncié bien En el cual Revela un montón de datos Sobre lo que acabo de decir Pero trataré de resumírtelo Y dice Thatcher estaba dispuesta A usar armas nucleares Contra el territorio argentino En el marco de la guerra De Malvinas En 1982 Según revela este libro La decisión fue Entre comillas Abortadas Por la decisión Del ex presidente Ya que supuestamente Decidió colaborar Con la dama de hierro Y proporcionarle Información Sobre las armas De su país Francia Que le había vendido A Argentina El libro sostiene que Francia colaboró Con Gran Bretaña Entregando información Vital sobre los códigos Secretos De los misiles Exocet Que Argentina Adquirió A principios De la década De los 80 Según declaraciones De Mitbran Amenazó Con lanzar Un ataque nuclear En territorio argentino Si Francia No colaboraba Una mujer desenfrenada Es lo que acotó El ex presidente Sobre ella Afortunadamente Cedí ante ella Garantizo Que de otro modo El metálico dedo De la dama Hubiera oprimido El botón Afirma El presidente Según cita En el libro Es decir Que el presidente Creyó que así Ayudaba a Argentina A no tener Más víctimas Sobre todo Inocentes En este conflicto Y bien gente Muchísimas gracias Por llegar Hasta esta instancia Del video Recordá que Si te gustó Este tipo de video Es dependiendo De ustedes La continuidad De este Vamos a citar De vuelta Lo del comienzo Del video Así que Nada gente Si te gusta Este tipo de material Acá Me corro un poquito Acá Vas a encontrar Otras sugerencias Con respecto A lo que podés Encontrar En este canal Recordá que Si te gusta El rock Podés ir también A otro canal Que se llama Territorio Rock Porque ahí También hay Muchísimos videos Que te van a gustar Algunos te van a gustar Seguramente Y tratamos Esa temática Si Y atentos A mis redes sociales Que siempre estoy Ahí Anunciando cosas Viste Normalmente En Instagram Estoy muy seguido Bueno Que se yo Mi nombre Gustavo Alegre Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Estás en el canal Del Justy Y nos veremos En la siguiente Bye